¡Oh! ¿Están listos? ¿En sus marcas? ¿Listos a leer? ¡Bienvenidos a Mundo de Palabras! ¡Donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo! ¡Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán! ¡Adelante! ¡Acércate! ¡Y disfruta de Mundo de Palabras! ¡Bienvenidos a Mundo de Palabras! ¡Facebook, Instagram, YouTube y Spotify! ¡Hoy vamos a estar recordando unas entrevistas a unas personas muy especiales! La doctora Alicia Montañez y nuestro querido ilustrador por excelencia Walter Torres, que en paz descanse. Así que este programa va lleno de aventuras e historias. ¡Que lo disfrutes! ¿Por qué escribir? ¿Para qué ilustrar? Aquí en la fábrica de libros te vas a enterar. Muchas, pero muchas aventuras en Mundo de Palabras, pues no vamos a tener una pausa musical. Vamos a tener una gran amiga, vamos a tener una gran amiga, Emia, la doctora Montañez, que va a hablarnos un poquito de una conferencia que va a estar compartiendo con nosotros en el décimo congreso de Piali a final de este mes de marzo. Así que un saludo a la doctora Montañez, Alicia, ¿cómo estás? Saludos, muy bien y muy contenta de estar con ustedes en esta tarde, Getsuan. Saludos a todos. Bienvenido, soy Titianji. Gracias Titianji. Y yo Carolina. Saludos. Saludos Carolina para ti también. Yo sí también, de los controles te envía saludos. Saludos. Así que Alicia, Alicia es una gran amiga que estuvimos compartiendo hace un tiempito, verla en una academia para directores escolares, verla el año pasado. Y es una amiga que está bien comprometida con la promoción de la lectura y con la educación en nuestro país. Así que Alicia, vas a tener una ponencia, ver el taller que va a estar compartiendo con nosotros contextos emocionales óptimos para un aprendizaje lector. ¿De qué se trata eso? ¡Qué nombre! ¿De qué se trata eso, Alicia? Explícanos por parte, Alicia, por favor. Pues mira, esta experiencia lo que pretende ser es una invitación a todos los educadores para que tomemos en consideración el contexto emocional en el que se enseña y se aprende a leer y escribir. ¿Saben algo? El gran filósofo Platón decía que el aprendizaje es, sobre todas las cosas, una experiencia emocional. Y cuando los maestros están conscientes de que eso es así, pueden crear contextos emocionales de seguridad, aprecio y afirmación que promuevan el gozo y el disfrute por la lectura. Que es nuestra mayor satisfacción y nuestra meta última, que los niños disfruten la lectura y quieran seguir aprendiendo y quieran seguir leyendo. Esta básicamente es la idea general de este encuentro profesional con los educadores que se dedican a enseñar la lectura y la escritura. ¿Qué les parece? ¡Ay, fabuloso! Está fabuloso. Interesantísimo, interesantísimo. ¡Qué bueno! Me alegro mucho. Sí, pero es bien sabido, ¿verdad, doctora? Que cuando un estudiante dice, no quiero, se siente frustrado, hasta ahí no me llegó el aprendizaje del niño. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que para aprender hay que querer. Eso es así. Y aprender a leer no es una obligación, debe ser un placer, un disfrute. Y por eso los maestros somos tan importantes en el proceso de desarrollo de aprecio por la lectura. Y los contextos emocionales saludables van mucho más allá de los contextos físicos, que son muy importantes. Los talones bien arregladitos, las láminas, etcétera, etcétera, buenos textos. Pero cuando ese niñito se siente apreciado, y se siente seguro, y se siente confianza, se abre al aprendizaje y desea seguir aprendiendo. Fundamentalmente esas son las ideas que vamos a compartir con los educadores. También vamos a compartir incidencias a través de muchos años como educadora, como maestra, directora de escuela, y en la actualidad como profesora universitaria. Y en conclusión les puedo decir que el aspecto emocional es fundamental para el aprendizaje de cualquier ser humano. Eso es muy importante. Y profesora, tenemos aquí en el estudio con nosotros a Carla Sofía, que le damos la bienvenida. Que ya su cuento fue seleccionado en nuestra décima muestra. A ella y a tantos niños y amigos que nos escuchan, ¿qué usted les aconsejaría para leer o cómo leer y todo? Pues mira, la lectura debe hacerse sin mucho rigor ni presión, se debe hacer por gusto y por placer, en un contexto cómodo, y seleccionando aquellos temas que son pertinentes y relevantes. Temas acerca de los cuales podamos pensar, reflexionar y aprender. Y la lectura es una oportunidad para aprender a vivir. La lectura tiene grandes secretos, grandes ideas que nos pueden facilitar nuestro camino en la vida. Y por eso es importante leer. Eso es fabuloso. Yo sé que Alicia, la doctora Montañez, nos mueve, deja moviendo a todo el mundo. Y yo estoy seguro que en esa experiencia que van a tener, no se van a quedar mucho tiempo sentados, ¿verdad, doctora? Oh, claro que no. Vamos a disfrutar y vamos a poner en práctica lo que vamos a conversar. Eso es muy importante también. Eso es así. Y Titi Angie. Doctora, ¿y qué usted le sugiere a los maestros y a los papás y a los abuelitos para promocionar esa lectura? Ah, bueno. Hay muchas ideitas que podemos compartir, entre ellas seleccionar temas de interés de los niños. Que ellos mismos tengan la oportunidad de seleccionar los textos que quieren leer. Y cuando tengamos esos espacios de lectura, que sean un sitio cómodo, en un colchón, en una almohada, sin mucha complicación, en un ambiente fresco. Y que se haga de una forma divertida. Que podamos compartir la lectura. A eso le llamamos lectura asistida. Y que esa lectura asistida se puede trabajar durante casi todos los periodos de la vida, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud. Y hasta los adultos de vez en cuando nos encanta que nos cuenten, que nos narren una historia. Yo creo que eso es parte de la magia de lo que es la lectura. Y la posibilidad para los padres, abuelitos, para los maestros es infinita. Hay que abrirse al aprendizaje y hay que aprovechar cada oportunidad que tengamos para asistir a talleres, conferencias, en las que podamos seguir aprendiendo estrategias para promover la lectura en el hogar y así apoyar la experiencia en la sala de clase. Claro, y eso se comienza desde que el niño es pequeñito, porque aunque no pueda leer, puede ver. Y por eso esas láminas y esas láminas tan preciosas que hay para los preescolares, ¿verdad? Para que los niños empiecen como a sentir ese gusto por, ok, ¿cómo puedo leer lo que dice allá abajo de la lámina? Sí, claro. Y las láminas en sí son un tipo de texto, o sea que también hay lectura. Así que los niños están preparados biológicamente para aprender a leer y escribir, para aprender el lenguaje, para aprender a comunicarse. Así que yo creo que lo más importante de todo es que sea un proceso divertido, lleno de gozo, de satisfacción, sin estrés, sin obligación. Y que a la misma vez sea un proceso para compartir entre las generaciones, ¿verdad? Las experiencias y para seguir aprendiendo. ¿Qué te parece? Me parece. Es excelente. Así que, doctora, le agradecemos un montón que haya compartido con nosotros este ratito. Y sobre todo... Un abrazo para todos. Pues claro, y sobre todo que vamos a estar... ¡Saludos! ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? ¡Es hora de disfrutar una magnífica historia! ¡Había otra vez! Aladino y la lámpara espantosa de Giannizia Canetti Allá por las lejanas tierras del Medio Oriente ocurrieron mil y una historias sorprendentes. No es que a mí se me ocurra un cuento diferente. Más tengo que contarles lo que pasó realmente. Resulta que Aladino, que era un niño muy fino y no el pobre indigente que imagina la gente, estaba recorriendo su reino en un camello cuando encontró un objeto que no era nada bello. No era de oro ni plata, era una lata sin brillo, con piedrecitas baratas y adornos amarillos. ¡Qué lámpara tan fea! Dijo Aladino al verla. Más que limpiarla bien, dan ganas de romperla. Pero Aladino, que era a veces ingenioso, frotó y vio salir al genio poderoso. ¡Qué desea, mi amo! Dijo el genio aburrido. Si pides tres deseos, te serán concedidos. Por pedir, pediría todo en el mundo y más. Pero lo tengo todo. ¿Qué quería de más? Apenas dijo esto, vio pasar a lo lejos a una muchacha pobre. Con un zarí muy viejo. Sintió en el corazón. Era un camino abierto. Aunque fuera la chica más pobre que el desierto. ¡La quiero por esposa! Pidió el primer deseo. Estoy enamorado, perdidamente, creo. Oh, no amo, mi amo. Del amor nadie es dueño. Comparado con eso, mi poder es pequeño. Más yo puedo lograr que te ame locamente. En cuestiones de amores, ¡ja! Soy un genio realmente. ¿Y cuál es tu consejo? Le preguntó Aladín. Para empezar, le haremos mil y un regalos finos. Y así fue, como el genio, cual mago de festín, se sacó de la manga regalillos sin fin. Alhajas muy corrosas, zarís muy elegantes, zapatillas vistosas y un aro de diamantes. Y por si fuera poco, también una gran caja llena de muñecas pelirrojas y una casa de juguete. El genio, cabizbajo, reconoció su error, pero al rato pensó en una idea mejor. El segundo deseo, lo pediré por ti y lo haré nuevamente. Te haré un turbante de oro con mil piedras preciosas y plata, incómodas, pero hermosas. Y así lo hizo el genio, y Aladino marchó a buscar a la chica. ¿Y sabes qué pasó? La muchacha lo vio y se quedó pasmada. Se atacó de la risa y con fuertes carcajadas. Dijo ella con certeza. A veces, mucho es poco. Tanto oro en la cabeza te ha vuelto tonto y loco. Aladino se fue muy triste y desolado. Parece que otra vez el genio había fallado. Pero el genio insistió. ¡Ya sé, ya sé, Aladino! Se me ocurre una cosa y creo que esta vez será una idea exitosa. Tu tercer deseo, quiero decir, el mío, será que le regales un caudaloso río. ¿Quién podría negarse, en medio del desierto, a tener agua fresca? ¿No te parece cierto? Aladino vio al genio tan entusiasmado que aquel tercer deseo aceptó con agrado. Un río largo y ancho, profundo y cristalino, creó el genio al instante, sorprendiendo a Aladino. Pero nadie podía siquiera imaginar lo que aquel genio tonto podía provocar, pues el río inundó las casas más sencillas y por poco se ahoga la pobre muchachilla. Para colmo de males, aquel genio ingenioso no sabía nadar, ni siquiera en un pozo. Asustado, corrió el valiente Aladino, viendo cuánto desastre había en el camino. Y salvará a su amada, así, urgentemente. Fue el único deseo que pasó por su mente. De modo que Aladino se lanzó a la corriente y salvando a la chica, le dijo simplemente. La chica, emocionada ante tal confesión, sintió que le latía muy fuerte el corazón. Y comprendió Aladino, que para ciertas cosas, no hace falta ni genio, ni lámpara espantosa. Solo hace falta amor, valor y mucho ingenio. De modo que Aladino era realmente el genio. Les cuento y les recuento. Bah, ¿quién se asombra que los felices novios viajaron en alfombra? Y así termino ahora, cerrándolo con un broche, un cuento divertido de las mil y unas noches. Portarse bien es la razón de ser. Con Titi Angie lo vas a aprender. Amiguitos, aquí Titi Angie en su programa Mundo de Palabras. Y hoy les voy a hacer un cuento muy interesante y se llama Pepito Palito. Y es un cuento de Flavia Lugo de Marichal. Y dice así. Pepito Palito no era un grillo cualquiera. No, señor. Él era descendiente directo del gran Pepe I. Quien fuera un famoso rey de los grillos y también de Pepito Grillo, el inseparable compañero de Pinocho. Por lo menos eso era lo que él decía. Y por estas y otras muchas razones que no puedo enumerar, Pepito Palito se sentía muy orgulloso de sí mismo. Mucho más de lo que debía, pues méritos personales tenía muy pocos o ninguno. Era poco diligente, bastante hablador y muy presumido. Yo soy un personaje muy importante en este pueblo. Por eso todos me miran con admiración. Ya muchos grillos querrían tener la rancia estirpe de Pepito Palito. Al decir esto, la voz de Pepito Palito sonaba más aguda, más chillona, más desagradable. Y haciendo piruetas en el aire, con una varita que llevaba a manera de bastón y por la cual se había ganado el mote de Palito, se paseaba orgullosamente por las calles limpias del pueblo de los grillos. Cuando llegaba la noche, todos los grillos se reunían a cantar su monótana canción con sus voces sillas agudas y chillonas. Pero Pepito Palito, siempre diferente, les decía, Ustedes son unos tontos, pierden su tiempo cantando aquí. Yo voy a darle la serenata a Don Pepón. Así lo veré rabiar. Se alejaba de sus compañeros y se dirigía a casa de Don Pepón, el dueño de aquel jardín donde los grillos habían establecido su pueblecito. Se escondía en algún armario o en un rincón y entonaba su canción. Don Pepón se volvía loco. Daba largos paseos de un lado a otro sin poder dormir. Buscaba por todos los rincones de la casa, pero inútilmente. Pepito Palito era más ligero que él. Así pasaban horas hasta que el cansancio y el sueño vencían a Don Pepón. Entonces, Pepito Palito se escurría por alguna rendija y se iba a dormir muy satisfecho por lo que había hecho. Así pasaron muchas, muchas noches. Una noche, el bueno de Don Pepón no pudo resistir más. La canción de Pepito Palito sonaba más aguda, más chillona, más metálica. ¡Cri! 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 ¡Acabaré con todos esos benditos grillos! Ya que no puedo dar con este que me enloquece. Acabaré con todos. Si es preciso, quemaré el jardín. Pepito Palito, escondido en un rincón, se estremeció. Por primera vez sintió miedo. Por su culpa, todos sus compañeros iban a morir. Él los consideraba inferiores, pero no era justo que todos murieran por su culpa. Algo muy escondido en la conciencia de Pepito Palito, empezó a asomarse por las ventanitas de sus ojos. Rápidamente salió de la casa de Don Pepón. ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Huyan todos! Viene Don Pepón armado de un palo y de una caja de fósforo. Dice que va a quemar el jardín. ¡Pronto! ¡Pronto! Sin hacer preguntas, los grillos huyeron dando grandes saltos. Pero Pepito Palito no se fue con ellos. Empezó a correr de un lado a otro, entonando su aguda canción para despistar a Don Pepón y dar tiempo a sus compañeros para oír. Don Pepón empezó a dar palos en la oscuridad. Pepito brincaba y cantaba. Y pronto, un golpe de Don Pepón lo alcanzó. Pepito se sintió herido y dejó de cantar. Don Pepón, creyendo que había acabado con todos los grillos, se alejó muy satisfecho. Pepito Palito, descendiente del gran Pepe primero y de Pepito Grillo, se dejó caer sobre una hoja fría para morir en paz. Pero no moriría allí el que se había convertido en todo un héroe. Los grillos, al sentir que Don Pepón se había alejado, regresaron lenta y silenciosamente a buscar a Pepito. Lo encontraron quejándose, casi muriendo. Pero como también entre los grillos había un doctor, lograron curarle todas las heridas. Pocos días después, totalmente restablecido, Pepito se paseaba por los caminos del pueblo de los grillos. Y saben ustedes una cosa, nunca más volvió a molestar a Don Pepón. Ha cambiado mucho, ya no habla de su rancia estirpe y trabaja como todos los grillos. Es más, me han dicho que es candidato alcalde en las próximas elecciones, que se celebrarán muy pronto en el tranquilo pueblo de la olla de grillos. Y colorín colorado, nuestro cuento, Pepito Palito, ha terminado. ¡Qué entretenido! Ahora vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos a Mundo de Palabras. Ahora regresamos a Mundo de Palabras. ¿Qué será lo que vamos a aprender ahora? ¡Sí, sí, sí, sí! Portarse bien es la razón de ser. Con Titianji lo vas a aprender. Amiguitos, Titianji con otro cuento. Y hoy tengo el cuento que se llama Celestina va a la compra. ¡Ah, qué bien he dormido! Vamos, Celestina, levántate de una vez. Hoy tienes muchas cosas que hacer. ¡Despierta, despierta! ¡Vaya, qué tarde es! Si quiero llegar a tiempo al mercado, ahora ya no puedo perder ni un solo minuto, dijo Celestina. Resulta cansado hacer tantas y tantas cosas, pero con una buena ducha quedaré como nueva. Tengo que frotar fuerte para tener unos bonitos dientes blancos. ¿Cómo me vestiré esta mañana? decía Celestina. ¿Puedo ponerme el vestido rosa o el azul o bien unos pantalones de corol verde claro? ¡Vamos! Tengo aquí mi cestita, mi pañuelo, mi llave, mi lista de encargos. ¿Dónde se habrá escondido mi monedero? ¡Fuera los ladrones! Aquí está la llave. Cerraré bien la puerta para que no entren. Y ahora, ¡enmarcha hacia el mercado! decía Celestina. ¡Oh, qué flores más bonitas! Me gustaría hacer un bonito ramo con ellas para adornar mi casa. Ahora, ataré con un tallo de hierbas todas estas bonitas flores. Y así tendré un magnífico ramo. ¡Buenos días! le dijo al señor caracol que pasó por su lado. ¡Oh, menos mal que aún están todos los amigos vendedores en sus puestos! ¡Buenos días, Celestina guapa! ¡Ven! ¿Quieres un gusanito? ¡Hoy están baratos! ¡Gracias! ¡Pero no soy ningún pajarito! ¡Hola, Celestina! ¡Ven! ¡Y escúchame! ¡Te cambio ese bonito ramo por tres sabrosas avellanas! ¡De acuerdo, amigo Serafín! ¡Acepto el trato! ¡Celestina! ¿Qué tal la compra? ¡Hace buen tiempo para ir al mercado, ¿verdad? ¡Sí, señor cartero! ¡Pero no se distraiga! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Uy! ¡Es un huracán! ¡Un terremote! ¡O una luz! ¡No! ¡Es el cartero que ha chocado con los cestos! ¡Recojamos primero al señor cartero! ¡Sí! ¡Pero mira estas cuatro moras aplastadas! ¡Están un poco chafadas! ¡Pero se las compro! ¡Puesto que has sido tan amable, te regalo esta estupenda zanahoria, Celestina! ¡Muchas gracias, Gregorio! ¡Qué buen regalo! ¡Adiós, amigos! ¡Y hasta pronto! ¡Gracias por ayudarme en la compra! ¡Me voy corriendo a preparar la comida! ¡Mmm! ¡Con tantas emociones fuertes se me ha abierto el apetito! ¡Qué bien voy a comer hoy! ¡Qué rico está todo! y ese es el cuento de Celestina va a la compra muchas bendiciones y que sigan disfrutando Mundo de Palabras ¿Por qué escribir? ¿Para qué ilustrar? Aquí en la fábrica de libros te vas a enterar De regreso a Mundo de Palabras Ahora disfrutaremos recordando una entrevista que le hicimos a un gran amigo nuestro Walter Torres el gran ilustrador de cuentos infantiles de Puerto Rico Lamentablemente ya Walter Torres no nos acompaña aquí en vida pero su legado trasciende el tiempo y la imaginación Gracias querido Walter Torres por todos tus libros e historias Carolina de los libros de cuentos ¿Qué es lo más que les gusta? Los dibujos Los dibujos claro Las ilustraciones sí, claro Ok Muy bien Aunque hay veces que si no tienen dibujos son buenos para contar así por la radio ¿Verdad? Claro Para que uno se imagine Pero definitivamente que las ilustraciones y los dibujos es lo más que uno ve cuando abre un libro Bueno pues les tengo una noticia tenemos en línea a un gran ilustrador de Puerto Rico El señor Walter Torres que nos va a hablar un poco sobre su trabajo Así que una gran aventura ¿Verdad Carolina? Una gran aventura conocer a un ilustrador Bienvenido señor Torres Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Oh sí aquí Bienvenido aquí a Mundo de Palabras donde todos nos encantan los libros y esto y cuéntanos un ilustrador porque ese nombre tan importante y que es tan esencial en los libros ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo llegó a ser todo esto? Bueno ¿Por dónde empiezo? Tú me dices ¿Por dónde empiezo? Porque son muchas cosas ¿No? Básicamente la ilustración es una imagen que tiene su propia decodificación tiene su propia manera de llevar un mensaje y la imagen puede ser independiente del texto pero se ha pero se ha utilizado ¿verdad? por muchísimos años desde los persas por allá por el siglo X que ilustraron tan hermosas con muchísimas miniaturas hermosísimas los libros pues se ha utilizado que la imagen acompañe el texto y si es una imagen armoniza con un texto pues es una especie de ilustración ¿Y no sería lo mismo decir dibujar que ilustrar? No, para nada ¿Y por qué? Básicamente no, no, no ahí está uno de los grandes errores de nuestro país Ajá Ah, pues tenemos que saber la diferencia Vamos a ver ¿Cuál es la diferencia entonces? Sí, básicamente yo he llevado una batalla y con los amigos que me escuchan con los estudiantes pues ellos entienden muy bien porque son generaciones criadas en la imagen mientras que generaciones que no han tenido que ven todo desde la literatura entonces no entienden que el dibujar tú puedes dibujar pero tú no puedes decodificar ni tener todas las técnicas necesarias para ilustrar un libro ¿Por qué? Porque tú no puedes estar repitiendo lo que hay en el texto porque entonces eso es como copiar Como redundante de cierta manera Redundante Correcto Esta sería la palabra es redundante Tú tienes que crear un lenguaje paralelo Ok Pero a la misma vez que tú vas de la mano con el texto tú no puedes interferir en la mente del receptor Ay, mira que cosa que muchas cosas hay que pensar cuando uno es ilustrador ¿Verdad? Exacto Tú a la misma vez que partes del texto tú lo utilizas y vas creando ese otro mundo pero tampoco tú puedes intervenir con la imaginación del que está leyendo porque toda obra de arte se completa en la mente del receptor cuando tú vas al teatro cuando tú escuchas una pieza de música ahí es que se completa la pieza cuando tu interioridad cuando tu corazoncito la escucha ¿Verdad? O ve esa pieza de teatro pues lo mismo sucede con una imagen es un poquito difícil ser ilustrador pero suena a la misma vez toda una gran aventura una gran aventura hermosísima ¿Y hace mucho tiempo que usted es ilustrador señor Torres? Pues hace muchísimos años muchísimos años Muchos Sí, mucho tiempo ¿Y podríamos decir que es difícil ser ilustrador? Pues sí, sí básicamente primero por lo que te acabo de explicar ¿Verdad? Porque mucha gente aquí hace falta mucho taller yo espero que ese congreso que ustedes están promoviendo pues fuera a ser una buena oportunidad porque fíjate que ustedes mismos están uniendo la imagen a la lectoescritura y si tú vienes a analizar verdaderamente lectoescritura no tiene que ver nada con imagen ¿Entiendes? El desarrollo del lenguaje del lenguaje escrito no es no tiene nada que ver con el desarrollo de la decodificación de la imagen sin embargo nosotros lo unimos y en muchos otros países de Latinoamérica también así que por eso y también las casas no solamente el maestro como un instrumento en su salón de clase ¿Verdad? sino que y desde la universidad desde las instituciones pedagógicas del país sino que también las casas editoriales para economizarse dinero en vez de contratar ilustradores contratan estudiantes que dibujan y entonces producen unas imágenes muchas veces muy groseras y la mayor parte de las veces muy reiterantes y no permiten un producto de calidad a nivel internacional que nos enamore a los niños y eso es así y nosotros fíjense nosotros hemos como parte de todo esto de Pial y del mundo de palabras hemos tenido la oportunidad de viajar a diferentes países hace un tiempito atrás estuvimos en República Dominicana y hubo un encuentro hubo un panel excelentísimo de ilustradores y eso me llamó muchísimo la atención y dije debería Puerto Rico deberíamos crear estos espacios para que no solamente se le dé esa exposición a los escritores sino también a los ilustradores que juegan un papel importantísimo y como bien usted dice no es cuestión de hacer un libro no es cuestión de una obra de arte gráfica sino de que es más allá de eso es literatura que se trata de palasmar en imágenes bueno son dos espacios pero claro esa iniciativa tiene que surgir de instituciones como la de ustedes y de todo yo por supuesto les felicito por el programa y todos estos espacios que se abren en el país pues responden maravillosamente a una iniciativa y a un camino que se está lanzando pero nunca he visto ninguna editorial de las puertorriqueñas ni inclusive de las que son pertenecen al gobierno promoviendo ese tipo de discusión ¿por qué? porque en Puerto Rico no existe una tradición de ilustradores aquí inclusive los mismos artistas plásticos y reitero mi posición de que la ilustración no es literatura sino que es arte son artes plásticas es artes visuales pues aquí los mismos artistas muchos artistas no quieren saber de la ilustración porque establecen que la ilustración es una disciplina es un oficio que les limita porque responde a un texto y no es cierto porque mira la capilla sextina así mismo es una ilustración completita completita y grandiosa fabulosa ajá hay una de las obras ¿verdad? de arte universal es reconocida por chinos escoceses y de cualquier tipo de personalidad así que verdaderamente el tema es bien interesante el tema es bien abarcador el tema es bien grande y hace falta mucho hace falta mucha mucha más información mucha más conocimiento por todas las partes eso es así y miren para nuestros amiguitos que nos escuchan que quizás les gustaría cuando sean grandes aprender y ser como usted ¿qué usted le sugiere para ellos empezar o para nuestros amigos que nos estén escuchando que quizás ya están en un cuarto año y quizás quieran seguir ese camino y estudiarlo ¿qué usted les orientaría? ¿qué les diría? fíjate aquí verdaderamente yo creo que todos estos talleres a mí me llaman mucho para hacer talleres para niños pero es parte vuelvo y repito de todo este proceso de creerse les hace creer a los niños que hacer cualquier dibujo ya eso es una ilustración entonces estás creando un concepto errado yo creo que haría falta primero para todos los niños estudiar artes plásticas estudiar algunas algunas de las disciplinas de las artes incluyendo la computadora porque las grandes ilustraciones que se están haciendo ahora mismo en el mundo entero se hacen en Illustrators y en Photoshop y en otros programas de computadora o sea que básicamente como todo tener una destreza tener una una herramienta para desarrollar esa destreza ya sea el grabado la pintura el dibujo la computadora y junto con eso tener amor por la lectura tener una capacidad de discernir ese texto de poder enamorarse del texto de leer mucho que no lo no lo quito o sea es parte de todo ese proceso y de tener como siempre un corazón abierto eso es importante claro porque no me imagino que no es solamente la destreza de las manos verdad sino también el ir más allá de esa de esa lectura para poder hacer una buena ilustración la capacidad intelectual y la buena intención y el deseo de hacer un mundo mejor claro que sí y algo que me da curiosidad y con esto cerramos esta experiencia que espero que no sea la última queremos tener a Walter Torres aquí con nosotros en vivo en el programa hablando porque como bien usted dice yo creo que existe un montón de tela donde cortar sobre este tema ¿qué es lo más que le gusta de ser un ilustrador? lo más que me gusta bueno ya ves es que para mí esto es una pasión ya ves que para mí esto es a lo que yo vine a este plano fue a trabajar eso y me gusta dibujar me gusta dibujar mucho me alivia mucho mi interioridad cuando dibujo cuando trazo la línea me gusta mucho el color y me gusta también el proceso de investigación que se hace porque cuando tú vas a desarrollar unas ilustraciones para un tema X digamos el siglo XVII perdón el siglo XVIII como el libro de Campeche que acabo de publicar en el Museo de Arte de Puerto Rico como Pinta Campeche pues uno hace uno se mete en ese mundo uno tiene que vivir ese mundo es como si tú estuvieras haciendo una película o una obra de teatro entonces el ilustrador diferente a las películas tiene que hacer la escenografía el vestuario la utilería los personajes mientras que todo eso en una pieza de teatro hay diferentes personas que se encargan de cada una de esas cosas nosotros ilustradores podemos hacerlo todo a la vez diseñar las ropas diseñar las escenografías los carácteres y eso me fascina eso es fabuloso eso es fabuloso porque tú tienes control de todo eso y lo importante como dije es la investigación porque tú quieres que eso que tú estás haciendo esté basado en los datos históricos claro hay un contexto ¿verdad? en un momento dado es fabuloso bueno pues Walter Torres el tiempo se nos hace se va rapidito se hace agua así que le queremos agradecer mucho por la disponibilidad de acompañarnos a estar aquí y le invitamos ¿verdad? que forme parte ¿verdad? de nuestro programa de una forma u otra a través de sus colaboraciones y sobre todo ¿verdad? que continúe ilustrando que no tanto necesitamos y vamos a ver saludos ¿dónde están mis chicos aventureros de los libros? es hora de disfrutar una magnífica historia Johnny y Chano en la cima del mundo de Holy Hope cuando Chano fue a la cocina para desayunar se encontró una nota encima de la mesa Chano voy a dar un paseo no tardaré cariñosamente Chony postdata podaré el césped cuando vuelva Chano no pudo esperar así que aprovechó y podó el césped al mediodía Chony no había dado señales de vida tal vez se ha ido a pescar sugirió Flippy no siempre pescamos juntos contestó Chano por la noche Chony todavía no había llegado nunca se pierde la cena dijo Chano ah está buenísima exclamó Flippy le habría gustado Chony gritaba Chano en el bosque ah se habrá perdido preguntó Flippy no no te puedes perder en tu propio bosque dijo Chano al anochecer Chano estaba muy preocupado y si Chony se había caído en un agujero y no podía salir o quizás había ocurrido algo peor pensaba Chano tengo que encontrarle decidió Chano es mi mejor amigo Chano atravesó el bosque hasta el estanque y subió hasta la cima de la colina buscando a su amigo Chony Chony ¿dónde estás? vaya ¿qué tenemos aquí? Chano cruzó el sombrío bosque siguiendo las huellas hasta que el cielo estrellado se abrió ante él a Chony le encantan los trenes pensó siguió las huellas se subió al vagón del tren pacífico del sur hasta ver a dónde lo llevaba el aeropuerto exclamó Chano justo el día anterior Chony había comentado que hacía tiempo que no volaba a ningún sitio Provenza Francia leyó Chano Chony nunca había estado allí ¿qué estoy haciendo? preguntó Chano ahora Flippy también se preocupará por mí pero ya era muy tarde Chony se había montado en el avión si yo fuera Chony ¿qué camino tomaría? preguntó Chano Provenza es un lugar bonito pero ¿dónde está mi amigo? Chano buscaba a Chony por todos lados ¡Bonjour amigo mío! exclamó Chony ¡Chony! gritó Chano ¿qué haces aquí? ¡Oh! me dejé llevar por un impulso dijo Chony primero monté en un tren luego en un autobús en un avión y en bicicleta una cosa me llevó a la otra hasta acabar en el bosque del juju dijo Chony ¿y tú? ¿cómo has llegado? igual que tú dijo Chano te buscaba y una cosa me llevó a la otra hasta llegar aquí ¡ah! los impulsos son así dijo Chony ¿verdad que es emocionante estar lejos de casa? dijo Chony Flippy Flippy debe de estar preocupado dijo Chano voy a llamarle Flippy ya he encontrado a Chony dijo Chano estamos bien y volveremos pronto y colgó Chano y Chony se fueron de viaje a Nepal en Nepal tienen la montaña más alta del mundo dijo Chony ¿crees que es buena idea ir allí? preguntó Chano ¡claro que sí! y los dos amigos aventureros se montaron en el avión aunque Chano estaba un poco asustado ¡uf! ¡ay! decía Chano ¡ha sido divertido! ¡ya te lo dije! dijo Chony me ha gustado que subiésemos juntos añadió Chano mientras descendían Chano estuvo muy callado ¿qué te pasa? dijo Chony ¿estás cansado? echo de menos nuestra casa reconoció Chano a mí me pasa lo mismo contestó Chony me gusta viajar pero luego siempre me entran ganas de regresar a casa y colorín colorado nuestros amigos Chony y Chano regresaron a su casa bueno amiguitos eso es todo por el día de hoy nos vemos la semana que viene chau 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 chau